Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Avanza Cuba, hoy música y la libre expresión. Yo soy Karen Caballero y los saludo desde nuestros estudios de radio y televisión Martí y martinoticias.com. En Cuba existe un movimiento de artistas y músicos independientes Para profundizar más sobre este tema pues nos acompañan hoy desde la isla el cantante y líder del grupo de rock porno para Ricardo Gorky Águila. También vía telefónica desde Cuba se encuentra Ciro Díaz, líder de la banda de música Babosa Azul e integrante igualmente de porno para Ricardo. También se va más allá de la música y pues él es profesor de matemáticas. En medio de toda esta música nos acompaña igualmente un artista en todo el sentido de la palabra. Él es Orlando Luis Pardo Lazo, fotógrafo, escritor y bloguero, autor del blog Boring Home Utopics. Bienvenidos a todos. Igualmente tenemos desde Ecuador, vía Skype, pues se encuentra el cantante Raudel de Escuadrón Patriota. Él reside en Cuba, en estos momentos se encuentra en Ecuador y pues nos acompaña igualmente en este programa especial de Avanza Cuba. Y cruzamos el Atlántico, nos vamos a España donde están los integrantes de Habana Abierta. Alejandro Gutiérrez y Banito Brown, bienvenidos a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues aquí en Miami tengo el honor de presentar al cantautor, el gran cantautor cubano, ganador de un premio Grammy Latino, Amaury Gutiérrez. Amaury, bienvenido y muchas gracias. Gracias, encantado de estar aquí contigo en esta emisora tan importante para el pueblo de Cuba. Bueno, vía telefónica nos acompañará durante el programa también el promotor de artistas, Omer Pardillo. Y pues les doy las gracias nuevamente a todos, muchachos, por acompañarnos en este encuentro. Bienvenidos. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, conmigo se encuentra Carlos Ojeda, aquí en el estudio también. Carlos, ¿qué estás haciendo hoy aquí con nosotros? Bueno, nada, los que quieran participar pueden también hacerlo a través de las redes sociales, ya sea Avanza Cuba, a través de Facebook Avanza Cuba o Martín Noticias. También a través de Gmail en avanzacuba.gmail.com. También pueden encontrarnos en lacubanada.com. Por cualquiera de esas redes sociales, que es la nueva red social de cubanos, no sé si lo han visto. Por cualquiera de esas, pueden ustedes hacer cualquiera de las preguntas y ellos responderán inmediatamente. Y pues tú nos vas a mantener al tanto de todo lo que está ocurriendo en la internet, en las redes sociales. ¡Qué maravilla, Carlos! De seguro, la tecnología. Antes de continuar, pues quiero recordarles, amigos, que nos pueden escuchar, por supuesto, en vivo mediante Radio Martí, pero también pueden ver todo lo que está ocurriendo ahora mismo en este estudio mediante Televisión Martí en vivo. Y también pueden ir en la internet a martinoticias.com. Ahí estamos en vivo, así es que seguimos con este programa. Gorky, voy directamente contigo. La primera pregunta te la dirijo a ti. ¿De qué forma ustedes promueven, dentro de todas las arbitrariedades, de qué forma promueven su música y pues logran difundirla? Bueno, a ver, primero que nada, un saludo. Y para mí realmente te digo que es muy importante ahora mismo tenerle el enlace este con músicos cubanos que están en otros lugares del mundo, ¿no? Muy orgulloso, bueno, de tenerle gente como Mauri, como la gente de Habana Abierta. Y bueno, como el mismo Raúl, ¿no? Que, bueno, hemos tenido un encuentro acá, pero bueno, es muy importante que me diga qué es lo que está pasando por allá donde él está. Bueno, a ver, te digo que nosotros la promoción aquí internamente lo hacemos de la, bueno, de la manera clásica que se ha hecho por grupos, qué sé yo, alternativos, underground, en el mundo entero, ¿no? Pasamos nuestra música de mano en mano, la grabamos. En un momento teníamos que hacer una pila de inventos, muchas traquimañas, qué sé yo, para lograr grabar nuestra música. Y era muy difícil en un principio, ¿no? Pero bueno, pero después a partir de una constancia y de saber que teníamos que pagar un precio enorme por hacer lo que hacíamos, ¿no? De enfrentarnos aquí a las instituciones cubanas y todo eso y al gobierno en general, ¿no? Tuvimos que inventar nuestra estrategia ya mayor, ¿no? Con un poco más de ambición que es hacer nuestro proyecto que es la Paja Record, que es un proyecto totalmente alternativo y que a nosotros nos gusta decir que es anti-gubernamental, ¿no? No-gubernamental. Y entonces que no solo nos da autonomía para crear nuestra obra, sino que también le da espacio a otros músicos, a otros creadores para también hacerlo, ¿no? Aquí adentro. También, dicho sea de paso, también la Paja Record no solo es para propuestas musicales, sino también es para propuestas del ámbito de la plástica, porque es un espacio que abarca, ¿no? Bueno, toda mi casa, ¿viste? Es un espacio particular totalmente nuestro, que hemos hecho no solo grabaciones musicales, sino también exposiciones y ese tipo también de expresiones en todo el arte. O sea, este es el procedimiento que ustedes utilizan para poder grabar un disco, pero además están abiertos a otras alternativas del mundo artístico, ¿no? Claro, claro que sí. Y también, bueno, te puedo decir que hemos tenido la suerte de tener amigos afuera que nos han hecho una página web y también de ahí por ahí también, se puede decir que también nos promovemos, ¿no? Pero ya es una página que no podemos seguir mucho, que no podemos actualizar mucho, pero qué bueno que también puede influir dentro de la promoción de nuestra música. Hablando de páginas web, hablando de internet, Orlando Luis Pardo Lazo, bloguero reconocido a nivel mundial, ¿de qué forma ustedes como blogueros independientes, pues pueden ayudar a promover la música de estos músicos independientes? Sí, bueno, el internet en Cuba se ha convertido verdaderamente en una perforación, ¿no? En el muro de la censura, en el muro, en la burbuja que se ha estado viviendo en Cuba durante tantas décadas, ¿no? Internet llegó para quedarse y es algo que molesta y es una herramienta que está puesta en función de cualquiera sea el vehículo de la libre expresión. O sea, en el caso de la música, por supuesto, o sea, tan pronto cualquier banda graba en los estudios alternativos que hay decenas en esta ciudad y en el país, un disco, y este disco va siendo subido poco a poco a internet, bueno, pues se hace como verdaderamente una explosión de enlaces donde se repite continuamente en las páginas web, bueno, pues la música que más nos interesa, por polémica o simplemente por hermosa, ¿no? Porque no todo tiene que ser, tiene un disc crítico, ¿no? Yo recuerdo cuando el video de decadencia de Raúl de Escuadrón Patriota, que lo tenemos ahora en línea, apareció en internet, bueno, eso tenía características virales, verdaderamente, y en todas las páginas web de cubanos dentro y fuera de la isla, bueno, pues aparecía, él era prácticamente para los grandes medios un desconocido, aunque ya lo conocían aquí todas las personas del ambiente underground, y fue verdaderamente como algo indetenible, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, con gran trabajo nosotros descargamos ese video y conocimos a Raúl de él y fuimos por él, ¿no? Era como que de alguna manera internet, a pesar de las bajas conectividades que hay en Cuba, está sirviendo para crear puentes entre los cubanos de Cuba y el exilio, y los cubanos de Cuba y Cuba, porque muchas veces te puedes empatar, primero, con una producción musical de alguien que la hizo en Santa Clara, en un estudio underground, la encuentras en internet y conoces a esa persona que de lo contrario, bueno, pues tendrías que viajar con todas las dificultades que se implica, ¿no? Al resto de la isla. Así que estamos muy optimistas con esto, ¿no? Con la visibilidad que internet está permitiéndole a los museos cubanos, y por supuesto los blogueros estamos ahí como un, en lo que podamos ayudar, ¿no? Como un booster, como un canal de amplificación, de lo que sea. Raúl, te encuentras en Ecuador, estás vía Skype con nosotros, gracias a los adelantos de la tecnología. Estás desde Ecuador, estás ahí, pero tú regresas a Cuba, tú resides en Cuba. ¿Qué estás haciendo en Ecuador? A ver, buen día ante todo, a todos los radioescuchas, ¿no? A todos los que están ahora mismo conectados con este programa, y gracias a ustedes, al equipo de trabajo de este programa. Karen, a ver, estoy por aquí, sí, resido en la isla, y voy a ir respondiendo la pregunta por la mitad, ¿no? Sí, y de hecho regreso en cuanto termine con algunos compromisos. Vine a Ecuador como parte de un proyecto que nos invita a un grupo de arte urbano que se llama Transvía Cero, que radica aquí en el Ecuador, en la parte sur, y vine con un proyecto que se llama Alma Cubana, mi función dentro de ese proyecto, con Ana Olema, que es una artista visual cubana que está conmigo acá, con mi ingeniero y productor de mis producciones, Marlon. Fue hacer un disco, un disco que tenía como esencia tocar dos puntos importantes, o sea, la idea de la rebelión espiritual en Cuba y la idea del exilio cubano. O sea, es un disco básicamente dedicado al exilio de los cubanos fuera, o sea, a la diáspora, y la idea, un poco sintetizando, la idea de la rebelión espiritual, física y materializada para nuestra isla, ¿no? Y estoy muy contento con lo que ha quedado, es casi un LP, son ocho o nueve canciones muy bien, muy fuertes, muy reflexivas, muy profundas, que yo me he preocupado por tratar de transmitir el mensaje que tenía como punto fundamental o como enlace fundamental a estas dos ideas, como te vuelvo y te repito. Y entonces, acá, esperando entonces terminar ya con todo el material para ver qué vamos a hacer. Pero definitivamente sí regresas a Cuba. Sí, 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 evidentemente sí. Sí creo que, como siempre le digo a los hermanos, yo soy más necesario allá, ¿no? De alguna manera, y de alguna manera, por lo que representa quizás mi mensaje para tantos y tantos hermanos cubanos, ¿no? Por el compromiso y la responsabilidad que tengo con lo que he asumido desde el punto de vista, con mi mensaje contestatario, con mi mensaje de fe, con mi mensaje de esperanza para una nueva Cuba, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente yo regreso a la isla. Cuéntanos de tu experiencia como músico independiente en la isla. A ver, imagínate, desde 2003 a esta parte hay mucha tela por donde contar, pero bueno, creo que el impacto del trabajo de escuadrón en este último ciclo, a partir de los últimos tres, cuatro años, que ha sido mucho más profundo y más fuerte, ha sido por una parte muy, muy alentador, muy bueno, he conocido mucha gente buena alrededor del mundo, mucha gente con los que estoy conectado, con los que me identifico y con los que de alguna manera se identifican con mi trabajo. Pero por otra parte, evidentemente, mucha tensión, mucho estrés, muchas situaciones incómodas para mí, para mi trabajo propiamente. Y ha sido un largo regal, ha sido un largo, duro y tontuoso regal, como músico independiente, urbano y contestatario en la isla, ¿no? Claro, claro. Me dirijo ahora aquí en nuestros estudios a Mauri Gutiérrez. Mauri, ¿has escuchado lo que han dicho todos estos músicos independientes desde Cuba? Bueno, Raúl está en Ecuador. ¿Qué piensas de todo esto que estás escuchando ahora mismo? No, ante todo, mi respeto profundo para ellos, sobre todo ellos dos, los que viven en Cuba y se han planteado una carrera como músico y como artista dentro de aquel sistema, dentro de aquella vorágine loca y voraz. Y entonces, ellos son gente que tiene un valor extraordinario desde el punto de vista artístico y como hombres. O sea, ellos son gente íntegra y yo y todos nosotros respetamos mucho porque nosotros sabemos lo que es vivir ahí y tratar de decir cosas ahí. Entonces, cada vez que yo veo una noticia, un reportaje, cualquier cosa en internet o en la televisión acá, pues yo no hago más que sentir una humildad tremenda y un respeto profundo por lo que hacen ellos, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista personal. Tú comenzaste tu carrera en Cuba. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo fue? Pues fue difícil, tú sabes, yo me gradué de música en el 83, yo me gradué de instructor de arte, yo era maestro de coros, director de coros. Y estuve seis años viviendo en el Escambray porque ellos me mandaron tres años a cumplir servicio social y después estuve tres años esperando que me dieran una plaza en la Casa de Cultura de Santa Clara, que es donde yo quería estar, donde estaban mis amigos poetas y músicos y plásticos y todo. Había un movimiento artístico importante en Santa Clara en los años 80. Entonces yo quería estar en Santa Clara y eso no fue posible hasta el 90. Estuve seis años viviendo en el Escambray. Yo para cantar en Santa Clara tenía que escaparme prácticamente porque no me dejaban ir a cantar allá con mis amigos. Y entonces pasé mucho trabajo. Yo tuve la suerte de conocí a Arturo Sandoval en un festival de jazz en el 89 y a partir de ahí mi vida cambió para bien porque él fue el que me dio la oportunidad de irme a La Habana a conocer a la gente de Afrocuba, a trabajar con ellos. Y después, pues al cabo, en el 93 me fui de Cuba definitivamente. Pero todo este periplo que yo viví en Cuba y que traté de plantearme una carrera como artista, pues me hizo darme cuenta de que lo que yo quería era vivir fuera de Cuba. O sea, y por eso yo los respeto tanto a ellos porque para vivir dentro de Cuba hay que tener mucho valor. Para hacer lo que yo hice también hay que tener mucho valor. Pero yo creo que lo que ellos hacen es mucho más difícil. Y entonces, pues, por eso que te digo y repito, yo siento un profundo respeto por lo que hacen ellos. Desde el punto de vista artístico porque me gusta mucho lo que hacen. Y desde el punto de vista personal, ellos como hombre, como patriota, ¿no? Eso me produce un respeto profundo. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos aquí. Avanza Cuba. Música y la libre expresión. Quédense con nosotros. Están escuchando Avanza Cuba. Seguimos aquí, Avanza Cuba. Conectamos a músicos independientes que están en Cuba, otros que están en Ecuador. Miami, España. Vamos a España. Vanito Brown, Alejandro Gutiérrez de Habana Abierta. Alejandro, te pregunto. A Mauri nos acaba de decir que, bueno, él vio el fin, o sea, él no veía futuro dentro de Cuba. ¿Me puedes comentar un poco sobre este fenómeno que ocurre en la isla, de muchos músicos que deciden conseguir contratos o representación en el exterior para así triunfar a nivel mundial? Mira, buenas tardes por aquí. Bueno, buenos días por allá. Sí, así mismo. ¿Me escuchas? Claro que sí. Adelante. Un saludo. Un saludo. Agradecerle a ustedes la oportunidad que nos dan de, bueno, de expresar nosotros nuestra opinión y nuestras circunstancias desde aquí, desde España. Chicas, nosotros tenemos una historia. Nosotros vivimos casi, he estado escuchando a Mauri y me acuerdo de esa época y fue una época, como todo el mundo sabe, especialmente dura en nuestra tierra, en Cuba. Esa época. Y a nosotros nos tocó vivir y fundar, por ejemplo, el grupo fundación Lucha Armada que teníamos nosotros allá en La Habana, nos tocó de alguna manera vivir y trascender todas las circunstancias que eran absolutamente adversas para nosotros en esa época dura para todos. Nosotros salimos de Cuba, de todas formas, lo digo siempre, ya con un disco bajo el brazo. Porque siempre hubo gente que se preocupó por, en la medida de lo posible, poder ayudar y sacar adelante proyectos y gente que tenía de alguna manera independiente de pensar o de expresar o de proyectarse artísticamente en la isla. Y realmente la decisión de salir realmente fue una búsqueda de nuevos horizontes y de nuevas oportunidades y de nuevos caminos. Yo siempre pienso que las islas tienden, la isla siempre tiende a que la gente busque afuera. Siempre lo va afuera, siempre lo historiador está rondando en el pensamiento de un isleño. Se diga Inglaterra, se diga Australia, se diga las islas, las islas somos así. Nosotros, ¿qué crees que te diga? Concretamente hemos llevado dentro la semilla de la cultura cubana y aquí en España. Creo que nos hemos vuelto hasta más cubanos de alguna manera. O sea, después de haber salido de Cuba, porque entendemos y tenemos una visión de la isla diferente que creo que es importante a la hora de cualquier tipo de replanteamiento de la realidad cubana. Habría que contar con nosotros y con toda la gente que está alrededor creando y haciendo cosas. Es importante. Y es muy importante esto que están haciendo ustedes de conectar sensibilidad de gente que vive en diferentes sitios, pero que a la vez creo que todos aspiramos a lo mismo, ¿sabes? Tener un sitio donde expresarnos es nuestro propio espacio natural. Claro que sí. En cualquier parte del mundo todos somos cubanos y todos somos un mismo pueblo definitivamente. Exactamente, es que es así y tan sencillo y tan natural como es. Así mismo. Eso es lo que puedo decir por ahora, sí. Bueno, paso ahora vía telefónica a Omer Pardillo, promotor de artistas. Omer, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Primeramente quiero tomar este espacio para felicitar y darle todos mis respetos a artistas como Gorky, como Raidel, que están dentro de Cuba, que es la parte más difícil y toman de su tiempo y hacen en realidad denunciar la realidad cubana que no muchos artistas lo hacen. También tienen ustedes en el estudio a Mauri. A Mauri, sabes que te aprecio mucho y te aplaudo porque eres uno de los pocos artistas que está en el exilio que de verdad lleva, como lo llevó en su momento Celia Cruz, nuestra verdad por el mundo entero. Así que realmente quiero aprovechar y respeto para ustedes. Gracias, gracias. Omer, te pregunto ahora, ¿cuál es la función de un promotor en la industria libre? O sea, como promotor, ¿qué es lo que tú haces? Promotor de artistas. Bueno, como promotor de artistas, pues básicamente tu trabajo principalmente es buscarle las actuaciones a los artistas, estar seguro que el artista esté vigente en el ámbito mundial o si es un artista de un ámbito local o llevar a ese artista de un nivel local a un nivel internacional y tratar de que ese artista esté vigente todo el tiempo en radio, televisión, prensa, que sea partícipe de muchos eventos que se hacen musicales alrededor del mundo. Es básicamente el trabajo mío. A estos músicos independientes que, bueno, pues están prácticamente solos en la isla, ¿qué recomendación tú les puedes dar? O sea, como promotor, con la experiencia que tienes, ¿qué recomendación les puedes dar? Mira, desafortunadamente el tema de Cuba es un poquito difícil y te lo puede contar mucho mejor a Mauri, que lo vive palpadamente todos los días. Voy a decir algo que puede sonar un poquito duro, pero los cubanos mismos no apoyamos a nuestros músicos cubanos, los cubanos mismos no compramos música de nuestros músicos. Preferimos ir a un concierto de un artista de otro país que ir a apoyar a los artistas nuestros. Ese es nuestro principal problema, siempre lo he dicho. Otro problema que tenemos es que, por ejemplo, en Estados Unidos la música cubana no es reconocida en el nivel que tiene que ser reconocido. Se hacen eventos, se hacen eventos como el Grammy, por ejemplo, que a Mauri tuvo la gran fuerza de decir que se lo dedicaba a Cuba, no se hace. Y creo que ese es nuestro grave problema. Creo que cosas que ha hecho como Gorky, que hizo hace poco un video desde su balcón, tuvo un impacto mundial, todas esas cosas que se hacen dentro de la isla, pues le da a los escuches que no están familiarizados con el problema de Cuba, de uno poderlos educar. Por ejemplo, yo cuando Gorky hizo eso, le mandé el email a todos mis amigos que no son cubanos, que están en la industria, para que entiendan lo que hace un artista como Gorky o como Reydelo, como Doblefilo, que están en la isla y hacen cosas que los aldeanos, que son de verdad de un valor extraordinario y un valor valiente. Se hicieron artistas que la verdad que tienen que denunciar, ojalá que todos denunciáramos la realidad de nuestro pueblo, los de adentro y fuera de Cuba. Eso definitivamente, Omer, pues es un apoyo que les estás dando a estos músicos independientes en Cuba. De alguna manera los estás promocionando. ¿Qué más podemos hacer? Tanto los promotores cubanoamericanos alrededor del mundo, los músicos fuera de Cuba, los periodistas, los cubanos exiliados de a pie, ¿qué podemos hacer para apoyar esta música independiente en Cuba? Yo creo que debemos de hacer como una fundación, no sé quién pudiera tomar el liderazgo en esto, pero una fundación que ayude a todos esos músicos que en su propia isla son censurados. Porque es muy triste que Gorky y que Reydel y que los aldeanos en su propia isla, su propia gente no tengan que oírlo ilegalmente. Es una situación triste. Y ojalá que se pudiera llevar a una voz mundial, ojalá que pudiéramos unirnos todos y hacer un reconocimiento de que propios músicos en su isla son vetados. Ya no son Gloria Estefan, Willy Chirino, Celia Cruz, Amaury Gutiérrez, Alpita. Son músicos cubanos que han crecido en el sistema, músicos que han tenido toda una larga vida y una carrera y que en su propia isla se han censurado. Es muy triste. Esa es la voz que debemos levantar al mundo entero. Muchas gracias, Homer. Ahora te pregunto, como promotor, ¿en qué te basas a la hora de promocionar un artista? ¿Qué talento tiene que mostrar este artista para que tú digas, bueno, pues vale la pena promocionarlo? Bueno, obviamente muchas, muchas cosas, ¿no? Bueno, nosotros, vuelvo a lo mismo que digo, desafortunadamente nos vemos a veces limitados porque la música cubana es más reconocida mundialmente en otros países, en Europa muy reconocida, en Latinoamérica y en Estados Unidos no tenemos la plataforma a veces que deberíamos tener. Tristemente en la ciudad de Miami se toca muy poca música cubana y la ciudad de Miami es la segunda Cuba. Definitivo. Bueno, pues mira, vamos a tomar la iniciativa. Habías hablado de formar un grupo, una fundación que apoye a los músicos independientes en Cuba. Vamos a empezar aquí en Radio Martí. Todos los músicos independientes que pues quieran que su música se toque en alguna radio, aquí está Radio Martí para eso. Aquí estamos para eso. Nos envían su música de la forma que sea. Por internet, si pueden, en CDs, como sea, en flashcards, no importa. Nosotros aquí nos comprometemos pues a promocionar esa música independiente dentro de Cuba y darles un espacio definitivamente a estos músicos independientes que pues son talentosos y además muy valientes. Pasamos ahora a nuestro colega Carlos Ojeda, aquí al lado mío en el estudio en Miami. Carlos, redes sociales, ¿qué está pasando en Facebook? Bueno, mira, hay mucho movimiento y bueno, recién le acaban de responder la pregunta a Alexi de la Cubanada quien estaba justamente preguntando cuál es la mejor forma de promover un músico independiente en la isla. Me refiero a esos que no lo dejan levantar la cabeza. Y es curioso porque una de estas cosas que, la casualidad, ¿no? Vamos a decirlo así, pero enseguida que anunciamos la Cubanada, me reportan que la página está totalmente caída. Pero bueno, definitivamente la casualidad existe y ellos acaban de hacer la pregunta y creo que la pregunta ha sido más que respondida, ¿no? A voz de Omer por allí. Pero si hay interacción en Facebook. Sí, totalmente. ¿Queremos comentarios, preguntas de personas? Exacto, recuerden, pueden hacerlo a través de Facebook, Avanza Cuba o Martín Noticias. En ambas páginas pueden ustedes preguntar, hacer todo lo que necesiten. Igual en Twitter, arroba Martín Noticias o arroba Avanza Cuba. Muchas gracias, Carlos. Ahora quiero dejar el papel de moderadora y dejar que ustedes, los protagonistas de este programa, que son los músicos independientes en Cuba, Raudel en Ecuador, en España, a Mauri Gutiérrez aquí en el estudio, conversen. A Mauri, ¿qué quisieras preguntarle a uno de ellos? Te dejo los micrófonos. Bueno, quisiera preguntarle a Gorky, o a que quisiera comentarle, ¿no? Que hay una canción que me gusta mucho que se llama ¿Cómo joder a un comunista? ¿Así se llama, Gorky? Sí, exactamente. Por favor, recuerden que estamos en vivo. Esa es una de las que más me gusta. Bueno, ese es el título de la canción. No puedo censurarlo. Pero me da gracia el video que está en internet y cuando sale este Homeless, parece un Homeless el tipo. Un desamparado. Un t-shirt rojo con una imagen del Che Guevara y gritando, esta calle es de Fidel y todas las cosas que tú le dijiste. Ese fue el video del balcón. Sí. El famoso balcón. Aquí en Miami la gente alucina con ese video. En Miami en el mundo. En el mundo entero. Pero es una cosa bien graciosa. Pero tú viste, eso yo lo pongo en el video porque, o sea, le agradezco a la comunidad que no haya participado. Porque en otros tiempos quizás se podía haber logrado mucha más masividad en ese evento. Pero ahora mismo eran los cuatro dinosaurios que estaban ahí dispuestos a hacer ese acto de repudio. Entonces a mí me gustó mucho mostrar las caras de esa gente que tú viste, que eran viejos. No había ningún joven. No, por supuesto. Se veían que eran unos reclutados y unos fundamentalistas aquí del sistema y todo eso. Entonces nosotros nos sentimos orgullosos de que la gente no haya participado. Esos gritos que yo decía en el balcón, libertad, se los estaba diciendo a los vecinos que estaban viendo aquello. Por supuesto. De una manera que se les veían los rostros indignados, ¿no? Claro. Los vecinos pues no se unieron a esta protesta contra ti, ¿no? No se unieron. Y curioso como los niños escuchaban esas canciones que eran con una retórica de aquellos animados que ponían. Y los niños estaban como, ¿qué pasa aquí? O sea, esto. Gorky, hablando de esto, hablando del balcón precisamente, además del balcón, ¿qué otros escenarios has logrado encontrar para exponer tu música? Bueno, acá, tú supondrás, es muy difícil nosotros poder tocar en ningún lugar. Nosotros estamos totalmente petados de los lugares oficiales. Bueno, que dicho sea, de paso son todos. Donde único podemos nosotros quizás tal vez buscar algún espacio es en algún lugar particular, una casa. De hecho, el balconazo se hizo exactamente por eso, porque nos prohibieron tocar en casa de un amigo. Teníamos cuadrado todo el concierto, habíamos cuadrado la convocatoria a otros amigos también, el transporte, el pequeño audio. Y entonces, bueno, vino la seguridad del Estado, secuestró a Ciro, fue a casa del bajista. Y una de las cosas que le dijeron al bajista fue, mira, te vamos a dejar tocar en otro evento si tú no haces esto. Y nosotros, por supuesto, como no confiamos en la palabra, de los que no tienen palabra, le demostramos que nosotros no tenemos por qué acatar órdenes de ellos, que no somos militares. Hicimos ese concierto ahí para demostrar, fue más que nada para demostrarle a los que estaban vigilando en ese momento, porque generalmente nosotros tenemos, cuando organizamos una actividad, tenemos gente que nos ponen aquí en la cuadra para monitorear cuando bajamos los instrumentos y para darnos seguimiento a este lugar y, bueno, imponerlo, secuestrarnos, ¿no? Meternos presos y hacernos esos interrogatorios que hacen. Ese concierto fue mayormente para la gente que estaba ahí vigilando. Pero, bueno, viste, tuvo la casualidad que unos niños se unieron y ese fue nuestro público en ese momento, que fue, aparte, muy lindo, ¿no? Porque fue con una canción infantil. Y nosotros lo pusimos en el video que, bueno, fue una cosa tan que demostraba el miedo que tienen ellos a la hora de un acto como este, que, bueno, era una canción infantil para tres o cuatro niños que estaban allá abajo y aún así nos quitaron la corriente para que no diéramos nuestro conciertico pequeñito, que era modo de performance, por supuesto. Y entonces eso denota mucho el temor que le tienen esta gente al nivel de convocatoria que podría haberse logrado con un concierto en un lugar así público, ¿no? Definitivo. Y todo fue captado en cámara. Y difundido por internet. Fíjate. Exactamente. Ha llegado al mundo entero. No se captó la parte en que ellos acudieron a la brutalidad policial porque ellos subieron para acá y empezaron casi a romper la puerta. Lo que pasa en ese momento, bueno, por problemas técnicos, se acabó la pila de la cámara, la batería, no pudimos seguir firmando, pero aquello fue terrible. En un momento nosotros sentimos temor, no te voy a decir que todo fue diversión, ¿no? Casi rompieron la puerta, estuvieron a punto, pero al ver que nosotros estábamos firmes, en no dejarlos entrar, bueno, optaron por irse, ¿no? Bueno, muchas gracias por esas declaraciones. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos aquí. Avanza Cuba. Música y la libre expresión. Están escuchando Avanza Cuba. Avanza Cuba. Por Radio Martín. Esto es Avanza Cuba, una nueva edición de Avanza Cuba. En este caso, pues, estamos hablando de la música y la libre expresión. Músicos independientes en Cuba. Músicos independientes que residen en Cuba, en Ecuador. Y, pues, también desde España y aquí en Miami. Más músicos. Estamos llenos de música, del idioma universal. Y, pues, aquí estamos. Nos pueden escuchar por Radio Martí. También pueden ver todo lo que está ocurriendo en este estudio ahora mismo en vivo por Televisión Martí. Y también por martinoticias.com, nuestra página de Internet. Raudel, de Escuadrón Patriota. Paso contigo vía Skype a Ecuador, directamente. Sí. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, Raudel, te cedo la palabra. Quiero que, como mismo hizo Mauri hace unos minutos, pues, quiero... Te cedo la palabra para que te dirijas a cualquiera de los panelistas de hoy en este programa. Y, pues, que intercambies palabras, opiniones, comentarios. ¿Qué quieres decir? Oye, nada. Yo primero estoy profundamente emocionado por haberme conectado desde acá con los hermanos. Porque los considero, sí, a todos. Sin discusión, hermano. Y yo, siendo un artista urbano, un poeta urbano, como muchas veces me considero que vivo en Cuba, que conozco la realidad cubana muy bien. Entonces, de alguna manera, me solidarizo mucho con Vosky, me solidarizo con Ciro, me solidarizo incluso con los hermanos que, de alguna manera, han tenido que salir de la isla a hacer su trabajo. Me refiero a Mauri, a los hermanos Habana Abierta. Yo creo que es genial, ¿sabes? Yo tengo un sueño que yo creo que, por la edad que tengo, en algún momento lo voy a poder ver, consumarse o materializarse, que es poder abrazarnos todos, los cubanos, unidos, músicos y no. Pero, en este caso, los músicos. Y darle un gran concierto en un lugar importante, bajo la misma bandera, en esa misma patria de todos, ¿no? Y yo creo que todo lo que estamos haciendo hoy es un paso avance, aunque no se nota, aunque no se vea. Aunque quizás en Cuba, dentro de Cuba, las personas no saben lo que pasa inmediatamente, a 10 kilómetros cerca de ellos, ¿no? Pero yo creo que, como he dicho tantas veces, el día de la liberación se acerca. Y todo lo que estamos haciendo en materia de arte, en materia de música, es importante para que ese momento se vaya acercando. Me siento muy bien, me siento muy tranquilo, me siento con una verdad absoluta en la liberación y, además, en el triunfo, en esta gran victoria que nos merecemos todos los cubanos. Y mandarle un profundo saludo, caluroso, tierno y desmandad a todos esos músicos cubanos en Cuba y fuera de Cuba, de verdad. De verdad. Mi respeto para ustedes y bendiciones, seguro. Aquí tenemos también, bueno, como dijimos al principio del programa, Orlando Luis Pardo Lazo, que no tocas ningún instrumento ni cantas, pero escribes muy, muy bien, Orlando. Muchísimas gracias, pero cometes un pequeño error, toco la guitarra. Mira, de lo que se entera uno, ¡qué bien! Lo que pasa es que Gorky y Ciro no confían en mí, pero el momento que ellos me inviten a grabar una pista, pues me tienen ahí en la paja récord con ellos, seguro. Bueno, pues hay que tomar esa palabra. Cuando tú quieres que tengamos un tema, eso no tiene lío. Lo estaremos esperando y queremos ponerlo en primicia aquí en Radio Martí. En serio que sí, a promocionar esa música. Óyeme, pero sí quería precisar, ¿no? Se ha hablado muchísimo, ha sido precioso, pero yo siempre he tenido, o sea, como gente que vive aquí en la isla, siempre he tenido una conciencia muy alta de la decisión de las personas que decidieron vivir fuera de Cuba y trabajar fuera de Cuba y hacer su arte fuera de Cuba. Me parece una decisión también de un valor tremendo, de una belleza también tremenda cuando el hombre decide para poder realizarse como individualidad y al final, y eso a la postre, redunda también en crear nuevas subjetividades para este país que las va a necesitar en el futuro inminente. Y por eso me parece que dondequiera que estén los cubanos, más cercanos o no del tema Cuba, porque incluso se puede salir de Cuba para tratar otros temas y dejar un poco que Cuba esté en otra parte, yo creo que siempre esas almas, dondequiera que estén, están funcionando en, vamos a decir, por algún tipo de mística conexión en un futuro mejor, en un futuro más abierto, más plural, y dondequiera que estén los cubanos están haciendo país. Y eso, no voy a decir patria porque es una palabra que se ha vaciado, ¿no? Están haciendo país, necesitamos ahora mismo, ¿no? Un lugar como nación que podamos habitar cualquiera sea nuestro color ideológico, nuestro calor de la piel, nuestro sexual, y por eso me parece tan importante y me da tanta alegría, aunque también sé que hay mucho dolor, que los cubanos triunfen en cualquier parte del mundo, y que muchas veces no triunfen tanto como debieran o tanto como hubieran triunfado en Cuba si este país fuera más abierto, ¿no? Y, pero bueno, de todas formas, les quiero mandar a todos un gran abrazo y que sepan por lo menos que mi punto de vista es que la decisión de ellos encarna el mismo coraje bajo otras circunstancias, solamente eso, bajo otras circunstancias igual de difíciles. A Mauri, residiste en México al salir de Cuba, luego te has mudado aquí y ahora resides en Miami, aquí en Estados Unidos. El mundo de la música, de la industria de la música, en el mundo libre, pues no es perfecto. Definitivamente que no. Pero cuéntanos tu experiencia. Muy lejos de serlo. Cuéntanos tu experiencia en este mundo. Acabas de ganar un Grammy Latino. O sea, tu música se ha reconocido pese a que cantas lo que quieras y cuando quieras y donde quieras, ¿no? Sí, es difícil. Donde quiera que uno esté. Donde quiera que uno esté es difícil. O sea, en este caso, en el caso mío en particular, bueno, quería aprovechar para saludar a la gente de Habana Abierta. ¿Está Banito? ¿Banito está por ahí? Banito, pues no está, pero está Alejandro Gutiérrez. Yo quería saludar a Ale, que es mi hermano. O sea, yo viví en su casa. Hermanos, para ti igual, es tremenda alegría poder establecer esta comunicación. Seguro, seguro. Y además esto es hermoso porque esto lo está escuchando mucha gente en Cuba y eso me da una alegría tremenda. Yo creo que eso es lo principal, esa es nuestra audiencia, ¿no? Pero, nada, comentarte que plantearse una carrera como artista es difícil en cualquier lugar del mundo donde uno nazca, donde uno se desarrolle. Lo que pasa es que Cuba es un país con unas características, todos sabemos, distintas, al resto del mundo, al resto de Latinoamérica, al resto del mundo hispanoparlante. Entonces, para nosotros es más difícil. O sea, cuando estamos dentro de Cuba, si tenemos alguna idea, alguna idea contestataria, pues ya estás liquidado por el sistema, por el gobierno, por esta dictadura que es una de las más terribles que ha existido y de las más largas. Y si te vas de Cuba, también es dificilísimo porque es lo que estaba diciendo Omer, ¿sabes? Cuando te vas de Cuba, tienes que prescindir de tu público natural porque el público cubano está secuestrado en Cuba y no puede apoyarte. Yo me gané un Grammy. El Grammy se lo pudo haber ganado la gente de Habana Abierta, se lo pudo haber ganado la gente de Escuadrón Patriota, cualquiera de estos artistas que son súper talentosos, Gorky, que es un chamaco con un talento extraordinario, cualquiera se pudo haber ganado un Grammy. Lo curioso de esto es que nosotros somos uno de los pocos artistas, sobre todo los que vivimos afuera y los que viven adentro también están secuestrados. Si a Gorky le dan un Grammy, la Academia del Autor de un Grammy, no hubiera podido celebrarlo con su pueblo. Y yo no he podido celebrarlo con mi pueblo. Así que de cualquier manera estamos secuestrados, él dentro de Cuba y yo fuera de Cuba. A pesar de que yo tengo el apoyo de una compañía disquera, una de las más poderosas, que es Universal y todo. O sea, la promoción es importante. Sí, no, por supuesto, pero al fin y al cabo, yo como cubano estoy secuestrado y mi público está secuestrado. Yo cuento con un público que hice en México, porque viví muchos años allí. Tengo la suerte de que la compañía disquera ha distribuido mi música en toda Hispanoamérica, en países como Colombia, Chile, España. He tenido la oportunidad de ver a Alejandro allá muchísimas veces. Pero aún así, yo tengo que prescindir de mi público natural, que es el público de Cuba. Y entonces ese es el principal hándicap que tenemos todos los artistas cubanos. Porque si secuestrado estoy yo, secuestrado está Pedro Luis Ferrer, que vive en Cuba, que es uno de los trovadores más grandes que ha dado Cuba. Y su música no se conoce dentro de Cuba, ni siquiera dentro de Cuba. ¿Por qué? Porque lo tienen secuestrado. Y entonces todo esto se debe a una dictadura, a un sistema cruel que han implantado estos dos hermanos en Cuba y que ha secuestrado nuestra música, nuestra música popular, que es una de las músicas más importantes del mundo. Hablando de Alejandro Gutiérrez, de Habana Abierta, que está en España, sé que se conocen hace muchos años. ¿Nos quieren entablar esa comunicación aquí en vivo, en Radio Martín? No, a mí me da gracia, porque Ale es mucho más moderado que yo. De hecho, cuando yo lo conocí... Desde que yo he ido escuchando, lo importante para mí, Amor, y la gente de Tele y Radio Martín, lo importante es este tipo de sucesos, para mí es este tipo de sucesos donde, entonces, en una Cuba diferente, nadie piensa que van a ser dos opciones, van a haber como en cualquier sitio diferentes opciones de pensamiento y diferentes maneras, y lo importante es la integridad como ser humano, el talento como músico, y las ganas de progresar individuales de cada uno, y de ser mejor persona cada uno. Yo sé que sí, mi hermano. El análisis, tenemos que incluir a Cuba dentro del mundo, una de las cosas que a mí realmente me choca, y es que nos conocemos en medio mundo, tú hablas de Cuba, y la gente tiene una percepción de Cuba, que es que es solo una percepción de Cuba, y Cuba son muchas cosas. Por supuesto. Te voy a hablar del caso de acá, nosotros nos tratan con tremendo cariño, y hay un vínculo cultural, un vínculo histórico con los españoles y eso, pero hay una visión de Cuba, que es la de 50, 60 años. Eso hay que superarlo, porque no somos los mismos hace 50 años, ni lo podemos ser. Pero bueno, yo quiero que ustedes aprovechen este momento para hablar un poco del pasado entre ustedes, porque ustedes se conocen hace muchos años. Sí, Ale, yo lo conozco desde los años 80. Vimos hace unos años en Santo Domingo, y estuvimos hablando un rato. Sí, hace poco nos vimos allá en Santo Domingo. Nos hemos visto varias veces por ahí, ¿no? Aquí nos hemos visto en Santo Domingo. Yo siento una profunda admiración, mira, a Maureo es una de las gente que me enseñó muchas cosas, hablando así, en el sentido musical, en el sentido de apreciación de muchas realidades cubanas, que yo desconocía, por mi formación, por mi educación, por mi cultura. No, venimos de... Y de alguna manera, siempre le estaré agradecido en ese sentido, porque es que eso, hay muchas cubas, hay muchas historias, hay muchas... Al final, al final, todos somos... Es el mensaje que yo quería dar a toda la gente que está conectada, caballero. O sea, lo peor es estar dividido. Unión, para ser nación. En una Europa, por ejemplo, que está aboliendo el concepto de nación, y de eso, nosotros todavía estamos en la construcción, no de identidad de nación, pues a por una nación, de gente que pueda discutir tranquilamente y libremente y llegar a un nivel superior de pensamiento o de lograr cosas nuevas a partir de la diferencia y simplemente eso. Seguro que sí. No, palabras sabias. Alejandro es un tipo súper ilustrado, de que yo lo conozco, lo admiro mucho como persona y como músico, ni hablar. O sea, él es un tipo de los más talentosos, uno de los poetas más importantes de mi generación. Y nada, pero bueno, yo quería que hablaran los otros muchachos porque ya hemos hablado demasiado. Yo lo que quería decir, o sea, sobre todo, sí, que yo quería decir que es fabuloso esto que está pasando y gracias a ustedes por oficiarlo. Es absolutamente, de verdad que es emocionante. Divino, divino. Porque es que este, el debate, el debate sobre la realidad, sobre los reales, es lo que no hace falta. Y esta unión. Definitivamente. Y va a ser. Sobre una reconstrucción que es lo que pasa para mí, en ese sentido, sobre la realidad y realidad de Cuba y alguien decía muy interesante, ahora no recuerdo, alguien estaba conversando ahorita acá y hablaba que nosotros estamos muy ensimismados en Cuba, o sea, tenemos que conectarnos con el mundo de nuevo. Ah, por supuesto. Es importante, es importante y es importante el uso que se le puede dar a esa herramienta para conectarnos, ¿no? Conectarnos con el mundo y llegar a un equilibrio. Por supuesto. Nosotros, yo he conversado, somos un amigo y es increíble, los cubanos como somos a la hora de analizarnos y reírnos. O sea, escribimos, tenemos nuestra propia historia, tenemos nuestro referente como cultura, es indiscutible la identidad que hemos formado en cientos de años, pero tenemos que actualizarnos. Paso a Ecuador. Alejandro, voy un momentico a Ecuador, tú sabes que gracias a la tecnología pues podemos estar en diferentes partes del mundo a la misma vez, esto me encanta. Te quiero mucho y mi respeto para los hermanos que andan por allá creando y haciendo milicia, sí señor. Bueno, un cubano en Ecuador pero él regresa a Cuba, él reside en Cuba, él está ahora en Ecuador, es Raudel de Escuadrón Patriota. Raudel me dice en la producción que tú no estás solo, ahora me mata la curiosidad, ¿con quién estás? Oye, estoy por aquí ahora mismo con el productor de los últimos discos que he hecho donde yo grabo en Cuba ya, se llama Marlon Álvarez. Bienvenido. En el estudio Chamba, Cuba. Cuéntanos. Bueno, ¿cómo andas? Hola, adelante, a ver, él es productor. A ver, vino acá también formando parte de esa misma historia, o sea, eslabonando la cadena que teníamos. Él ha sido productor general en su estudio independiente y alternativo que hubo hecho estos últimos dos discos y ahora al venir acá a Ecuador a trabajar en este otro disco la nueva filosofía de lucha que vea por nombre también, Dios mediante, pudimos traerlo acá y entonces fue el que trabajó sobre todo. Y un punto que ha salido a ser mucho más difícil porque hemos tenido seguimiento desde ahí y ha estado encima de nosotros, la seguridad ha estado encima de nosotros y lo cual se nos hacía mucho más difícil hacer el trabajo con esto encima y tuvimos que hacer este trabajo hacerlo afuera para poder hacerlo libremente y poder completar este disco. Bueno, esa es una pregunta que te iba a hacer, ¿por qué Ecuador y no en Cuba? Y pues por supuesto entonces como productor, creo que eres la persona indicada, para contarnos punto por punto la experiencia que conlleva pues grabar un disco independiente, hacer un proyecto independiente, no solamente de música artístico en general en Cuba. Bueno, eso es una cosa bien difícil, como mismo decía Gorky, la seguridad del Estado tiene muy controlado estos espacios, ¿entiendes? Estos espacios de contención los tienen muy controlados porque ahí van y se reúnen todos los hombres, yo solamente no le he producido discos a rap, le he producido discos a los aldeanos, a todo que es rap, a todo movimiento de hipo y esto lo cual me ha traído que la seguridad ha estado encima de mí todo el tiempo y lo cual se nos hace muy, muy, muy difícil hacer la producción de un disco porque, ¿entiendes? hay mucha tensión, es muy difícil concretar las cosas allá, ¿entiendes? Y tuvimos que hacer este trabajo, se nos dio la oportunidad de hacer este trabajo afuera, aquí en el Ecuador y hacerlo de una manera más amplia y con un conocimiento más profundo de las circunstancias de nuestro país, ¿no? Del exilio y bueno, concretamos este disco que este disco creo que ha sido una de las cosas más profundas que hemos hecho, que hemos logrado y creo que sí, que ha causado un gran impacto en lo que es el exilio cubano, el exilio histórico. Ahora les pregunto, si ahora hay un cubano en la isla que tiene talento, que tiene el talento para componer, para cantar, para tocar un instrumento y quiere hacer música independiente como la que es ustedes, sabiendo a todo lo que se va a tener, ¿no? ¿Hay forma que los pueda contactar? ¿Hay forma donde darle una luz a estas personas, a estos jóvenes en Cuba que a lo mejor quieren hacer música independiente y no saben cómo, cómo llegar? ¿Ustedes pueden darnos una luz en eso? Bueno, el espacio que yo tengo, Champions Records, está libre y abierto para toda esta persona que tenga deseo de expresar sus sentimientos y su talento. Siempre está abierto para estas personas, para la juventud. Con serenal, responsable. Ajá, con serenal. ¿Tienen algún modo de localizarlos ustedes? en la Habana Vieja, en oficio entre Sol y Santa Clara, ahí se encuentra el espacio de Champions Reyes. Está dispuesto a disposición de todas las personas que tengan necesidad de expresar sus sentimientos. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por toda la información y bueno, por supuesto que muchas gracias por ofrecer pues estos recursos para todo aquel cubano en la isla que de alguna manera pues quiera abrirse una vía en el mundo de la música y pues la música independiente que obviamente como hemos hablado aquí pues es muy difícil echar para adelante pero que ustedes con mucho valor y talento pues lo están realizando. También quiero recordar por supuesto que aquí en Radio Martí oficialmente nos estamos pues ofreciendo para todo aquel que tenga música independiente ustedes por supuesto si están de acuerdo y todo el que nos está escuchando que tenga todos los músicos independientes artistas independientes pues aquí nosotros estamos dispuestos pues más que contentos en ofrecer su música a través de esta vía que es la radio y pues para eso estamos ¿no? Para llevarles esa música al pueblo cubano música de todos tipos sin barreras. Ajá. Me da muchas gracias eso que tú estás diciendo ahora porque yo pongo TV Martí en mi casa todas las noches y hay un programa musical no me acuerdo ahora cómo se llama programa de música de videos, clips y ponen cualquier música menos música cubana es una cosa comiquísima eso pasa mucho aquí en Miami es lo que estaba diciendo Omer Omer y entonces es una cosa que yo no puedo concebir nunca lo voy a concebir me da muchas gracias Bueno este es una realidad pero bueno seguimos adelante nosotros y estoy en esta emisora y aprovecho para decirlo aquí mismo porque aquí es donde hay que decirlo yo soy así De nuevo gracias por estar aquí con nosotros y bueno gracias a todos los que están participando queremos decir que Radio Martí ahora también se puede escuchar en Cuba mediante esta nueva plataforma 94.7 FM por la FM 94.7 ahí estamos Radio Martí por las noches así es que quiero pasar ahora a Omer Pardillo el promotor musical que está vía telefónica con nosotros gracias de nuevo por estar ahí Omer Bueno pues básicamente decirles a todos como dije anteriormente que yo me ofrezco humildemente si quieres ser Radio Martí ese vínculo de poder formar una fundación o formar algo donde puedan los cubanos americanos que estamos de este lado fuera de la isla ayudar de cierta forma pues cuenta con mi presencia y otra vez pues a estos héroes de nuestros como Gork como Raidel como los aldeanos que llevan la voz de nuestro pueblo y dicen una realidad que lo siguen haciendo que yo creo que es la única forma que vamos a poder lograr una libertad en Cuba Este Omer ahora quiero preguntarte sabemos que en Cuba pues está muy restringida la internet el acceso a la internet que como siempre digo es un derecho elemental de cualquier ciudadano nadie ni nada tiene derecho a obstruirlo pero bueno esa es la realidad que afrontamos pero en el mundo democrático la internet en un principio pues de alguna manera dañó a la industria de la música porque se empezaron a vender menos discos lo cual dañó definitivamente a las casas productoras a los artistas en general pero hoy en día es una herramienta importante en la promoción de la música o sea se ha virado el mercado y pues ya la internet es como amiga de la música nuevamente ¿de qué forma nos puedes explicar en el mundo democrático cómo funciona la internet en la promoción de la música? Mira las redes sociales han sido una cosa buena y una cosa mala vamos a mirar la cosa buena la buena que hay artistas que se han independizado completamente te puedo poner el caso de Alpita aquí en Miami donde ha formado su propia disquera su propia compañía ella maneja todas sus cosas no tiene una una gran distribución de una compañía como Sony como Universal que la distribuye su música pero controla todos sus derechos puede a través del internet acceder a cualquier masa mundialmente o sea yo creo que las redes sociales se han convertido en un vínculo para cualquier artista bien establecido o no establecido de hecho artistas muy establecidos hoy día se mide su popularidad por lo que tienen en las redes sociales como Facebook YouTube todos los hits que tienen en las redes sociales es definitivamente por el lado de la venta de discos es algo muy triste pero por el lado de un artista poderse dar a conocer yo uso un ejemplo por ejemplo de un grupo en Cuba que graba en Camagüey no recuerdo su nombre ahora mismo que yo los he descubierto a través de Facebook y nos mantenemos en constante comunicación no sé de qué forma ellos anexan a las redes pero siempre están poniendo pequeños videos caseros y cosas así que una persona como yo un día sentado en un aeropuerto en Buenos Aires descubrí que aquel grupo existía así que yo creo que las redes sociales son muy muy importantes para un artista bien establecido no establecido o un artista que quiere empezar hoy día muchas gracias Homer hablando de redes sociales paso aquí con mi colega Carlos Ojeda que tenemos nosotros en las redes sociales Avanza Cuba que es lo que hay bueno hay un par de cosillas Alexis otra vez dice que está preocupado que pasará con estos artistas como Raudel que hacen ese tipo de música afuera cuando regrese y lo otro Charles Guerras con relación a si hay apoyo o no a los músicos independientes dice si es si es un gran problema y lo expreso con conocimiento ya que a mi hijo y a otros jóvenes en Guantánamo que son independientes y no reciben ni una pizca del apoyo del gobierno efectivamente este yo no soy quien para responder ninguna pregunta pero si me atrevo a decir que bueno Raudel tanto como todos los músicos independientes que están en Cuba pues sabemos que todos los días afrontan una triste realidad tienen mucho valor no me canso de decirlo y creo que bueno ellos tienen el valor y nosotros como medios de comunicación como cubanos en el exilio que al final como siempre digo somos un mismo pueblo pues nuestra misión es darles el apoyo hablar de ellos y yo creo que de alguna manera así pues podemos evitar que cosas peores pasen dándoles el apoyo y siendo la voz a nivel internacional de todos estos músicos artistas independientes antes de concluir nos quedan pocos minutos en el programa quiero hacer una pregunta general a todos antes de concluir ¿cómo ven el futuro de la industria independiente de la música en Cuba? el futuro Gorky bueno el futuro ya lo tenemos aquí nosotros para nosotros independientemente hemos creado hemos inventado nuestra manera de hacer lo que viene para Pornos para Ricardo que es esta autonomía que nos da tener un espacio un estudio para crear nuestra música y ya te digo también darle oportunidades a otra gente yo creo que el artista dentro de un ámbito totalitarista como este yo creo que tiene el deber de luchar por eso de empezar a crear alternativas ante este nivel de cerradera que tienen las instituciones hacia nosotros yo creo que debe estar por ahí que ya no hace falta hacerle concesiones a ninguna institución nosotros tenemos el deber incluso de informarnos también de cómo se han hecho cosas como estas en el mundo para empezar a adaptarlas dentro de esta realidad ahora te pregunto ¿cómo los Martí aquí y nosotros Radio, Televisión, Martí y Martín, Noticias.com ¿cómo podemos ayudarlos a ustedes? ¿apoyarlos? bueno este paso que ustedes a mí me parece muy importante muy bonito empezar a comunicarse entre músicos que están afuera y adentro de hecho uno de los proyectos que nosotros tenemos es a partir de esa comunicación y yo quisiera bueno decirte para ver si puedo hablar con Homer Pardiño sobre un proyecto que tenemos lo que no quisiera adelantarlo de alguna manera para que se dé claro que sí me gustaría hablar con Homer después y quiero decirte que ya llegó Ciro acá que es lo que tengo aquí hace un minuto que llegó y no quería interrumpir pero bueno está aquí si quieres hablar con él ahora mismo Ciro bienvenido bienvenido oye dale que quieren hablar a ver Ciro músico y profesor de matemáticas me llama la atención eso si dime tú si de algo me acuerdo bueno Ciro que nos puedes aportar dinos rápido porque ya casi estamos concluyendo el programa bueno no sé ni de qué han hablado pero bueno sí probablemente el gol que yo generalmente en las entrevistas terminamos hablando la misma cosa porque ya le hemos dado tanto así que ratifico todo lo que has dicho he cogido esta última parte sobre construir nuestra alternativa para seguir trabajando para seguir con el grupo y eso y crear espacios alternativos valga la redundancia a lo que ya no hay ¿no verás? el futuro el futuro de la música independiente en Cuba ¿cómo lo ves? no tu obra te va trazando el futuro y tu compromiso con la obra que has hecho te va trazando el futuro y te va impulsando por el lugar que he indicado y vamos a seguir haciendo canciones y vamos a seguir grabando y vamos a seguir haciendo ya eso no te lo puedo decir eso va en primicia en unos días entonces bueno Raudel paso contigo a Ecuador vía Skype Raudel pregúntale cuándo viene pregúntale cuándo viene Raudel Raudel bueno si lo quieres saber y bueno ya de paso todos queremos saber ¿cuándo regresas a Cuba? ¿se puede decir? pronto pronto los quiero ya estoy loco ustedes saben que nosotros somos un equipito bueno y pronto y ya nada loco por darle un abrazo pero todavía me quedan algún par de cosas yo mediante creo dentro de poco esto es para por la isla Raudel ¿de qué forma los Martí pueden apoyarte a ti y a todos los músicos independientes en la isla? oye como decían los muchachos antes creo que esto ahora que está sucediendo es bastante importante pero así muy eventualmente me parece que que está bien los canales de promoción no que se ponga la música que hablen constantemente de los artistas urbanos benditos en Cuba eso es un buen comienzo nosotros por nuestra parte ratifico que vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando cada día más fuerte porque creo que en esa constancia donde esté el éxito pero hay un detalle muy importante que a mí me preocupa y me preocupa que creo que mientras no hay apertura en nuestra isla va a ser muy complicado que avance todo esto no quiere decir que nosotros vamos a trabajar al contrario pero me parece que sin apertura es muy complicado todo va a ser como ha sucedido en este último ciclo bajo presión tensiones censura pero nuestra constancia es muy determinante en lo que pueda suceder entonces creo que ahí está la clave por ahí muchas gracias Raudel como siempre digo gracias por todo por la música y por el valor Orlando Luis Pardo te hago la misma pregunta ¿cómo ves el futuro de la música independiente en la isla? bueno si por la música independiente fuera lo veo esplendoroso lo veo realmente promisorio lo veo con posibilidades comerciales incluso de insertarse en determinados mercados a donde han llegado otros músicos incluso de vertientes menos críticas más comerciales pero también depende en la otra parte de la balanza bueno del nivel de represión de las órdenes que bajen del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas hacia cada uno de esos espacios independientes esas pequeñas disqueritas que no tienen ninguna protección legal y que bueno mientras no existe una legislación que las ampare y que las proteja constitucionalmente estarán siempre bailando en la cuerda floja con mucho prestigio moral con mucho prestigio creativo pero pendientes de una precariedad legal atroz y que en cualquier momento un plumazo de un general puede abolir la mitad del movimiento y forzar una ola de gente desencantada o de exilio de nuevo etcétera o sea es un equilibrio precario y que el mundo entero debe apoyar para que esto no suceda para que prime bueno pues la libertad de expresión y no la represión muchas gracias rápidamente paso a Alejandro Gutiérrez de Habana Abierta en España la misma pregunta Alejandro para ti no ya me has dejado para último y es que tienen razón en todo lo que han dicho anteriormente estás de acuerdo estoy de acuerdo la industria ecográfica tiene que estar a la altura a la altura de la creatividad y de la potencialidad y la energía que hay en ese país que es lo que nos va a salvar la cultura es lo que nos va a salvar al final la política hasta ahora no ha traído problemas la cultura es lo que nos va a salvar porque somos somos animales culturales en definitiva definitivamente y mientras exactamente mientras no sea somos hijos de una circunstancia de una circunstancia cerrada y mientras no sea para eso no va a pluralidad ni va a haber diversidad y ahora mismo es lo que tenemos gracias gracias Alejandro gracias Alejandro se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo Alejandro muchas gracias a Mauri las últimas palabras antes de culminar la misma pregunta dentro de todas las cosas adversas que ocurren yo tengo un yo particularmente tengo un optimismo natural y yo creo que la música cubana es una de las músicas más importantes del mundo y más tarde o más temprano va a salir adelante porque Cuba tiene que cambiar y este gobierno esta situación este status quo de ahora no funciona no procede y Cuba tiene que cambiar ese poder tiene que ser devuelto al pueblo y cuando eso pase si no es devuelto el pueblo lo va a tomar y cuando eso pase la música cubana y la cultura cubana va a salir adelante porque eso es inevitable muchas gracias muchas gracias a todos por tanto valor por tanto talento gracias a todos los que han participado y antes de irnos pues quiero recordarles que los Martí Radio Martí Televisión Martí Martín Noticias.com pues queremos apoyarlos queremos apoyar toda la música independiente en la isla y pues para eso estamos aquí nos pueden enviar su información sus discos sus canciones lo que sea nos las envían y nosotros vamos a hacer su voz ante el mundo y en Cuba nos pueden enviar también mediante mensajes de texto como sea aquí estamos para ustedes muchas gracias y pues seremos promotores de esa música independiente en Cuba hasta la próxima edición de Avanza Cuba muchas gracias Avanza Cuba Este es un avance informativo de Televisión Martín Hola que tal soy Ricardo Quintana con la noticia de esta hora aquí en Televisión Martín efectuó un caserolazo en la provincia cubana de Camagüey en protesta por la muerte de Wilman Villar Mendoza luego de más de 50 días en huelga de hambre el régimen intensificó su represión y realizó un acto de repudio contra los activistas que reivindicaban el respeto que reivindicaban